Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe y lo que te mandé proclamará Escucha con atención La palabra de Dios Lucas 4, 21, 30 Todos expresaban la aporación por Jesús y se admiraban por las palabras que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Ciertamente me citarán este proverbio, Médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu pueblo lo que hemos escuchado que has hecho en Caparnabón. Y agregó, En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es luz. Amiguitos, el Evangelio de este domingo es continuación del Evangelio del domingo pasado. Jesús sigue en la sinagoga donde se había criado y comienza a explicar las escrituras a sus paisanos. Y estos comienzan a murmurar y le sacan en cara su procedencia. No es el hijo del carpintero, decían. Como si ser pobre, o no tener un título, o no pertenecer a una familia distinguida, fuera un impedimento para mostrar las obras de Dios. Al contrario, Dios escoge a los humildes y hace milagros en ellos. A nosotros también nos puede pasar eso, que hagamos discriminación de personas. Digamos, por ejemplo, yo no juego con ese compañero porque no me cae bien, o yo no le invito a mi casa porque se viste o habla de tal manera. Eso no le agrada a Dios. Todas las personas somos hijos de Dios, y tenemos mucho que aportar. No hagamos como los paisanos de Jesús, que por murmurar y no creer en Él, perdieron las bendiciones y milagros que tenían para ellos. Se fue y no volvió. Cuando Jesús no está en nuestra casa o en nuestros pueblos, todo es tristeza y desesperanza. No a la discriminación, sí a la acogida. Señor Jesús, haz que todos los niños del mundo acojamos con amor y respeto a todos los que te rodean. Que no haya discriminación en nuestros corazones, para que te veamos en la vida de ellos, y hagas milagros en las nuestras. Amén. ¡Compromiso! Amiguitos, el compromiso de esta semana es que nos acerquemos a un niño que no hayamos visto antes o que no hayamos hablado con él, y decirle que nosotros somos Minokids, y que nos gustaría mucho que se uniera a nuestro grupo de niños vicentinos evangelizadores digitales. Nosotros, los Minokids, queremos pedirles un favor. Queremos que se suscriban a nuestro canal de YouTube Un Minuto con Alquímica y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, para que nosotros los niños vicentinos evangelizadores digitales, sigamos repartiendo la palabra de Dios a todo el mundo. ¡Un abrazo gigante! ¡Nos vemos!